Estas figuras están feas, la serie de Disney Plus son horribles, estas figuras no valen la pena. Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de esta nueva wave de figuras de Marvel Legends de los shows de Disney Plus. Tenemos figuras del show de Secret Invasion, de WandaVision, de What If y de Hawkeye. Y el buff de esta wave es el Hydra Stomper, ahí con la cabeza de Steve Rogers, que sale en el show de What If. Y sí, 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 ya los estoy escuchando. Te falta a Kim Ping, te falta a Kim Ping. Pero no necesitamos a Kim Ping para completar acá al Hydra Stomper. Y lamentablemente la figura sí iba a demorar en llegar y yo quería hacer el video. Entonces dije, no necesito a ese Kim Ping porque tengo a este. Que se ve mucho, mucho mejor. Ahí estamos poniendo al lado a la versión que viene en esta wave. Y no, pues, este de acá está increíble y finalmente he decidido que lo voy a abrir. Vamos a abrirlo porque esta wave necesita un Kim Ping. Nos vamos a empezar acá con Talos. Y lo que más me sorprende de esta figura es el buen trabajo que han hecho ahí con el esculpido del rostro. Se parece bastante ahí al actor Ben Mendelsohn. Ya sabemos que la mayoría de veces Marvel Legends y Hasbro hacen buen trabajo con los esculpidos de rostro. El molde de esta figura definitivamente que ya lo hemos visto. Es un reciclado. No me acuerdo bien de qué figura, pero estoy seguro que la he visto. De ahí creo que la figura tiene bonitos detalles en todas partes. Miren acá los zapatos. Las arrugas que se forman supuestamente acá en el pantalón. El jacket acá, los cierres. Eso siempre me gusta en las figuras. Le da bastante dinamismo. Acá, por ejemplo, ya vemos un error. No cubre esa parte azul del cuerpo. Acá la camisa también está bien detallada. Miren ahí el bolsillo, los botones. Y como dije, me gusta lo que hicieron con el esculpido del rostro. También el cabello está bien detallado. Por ejemplo, acá su jacket no creo que impida mucho el movimiento en el torso ahí. No que este personaje o esta figura necesite tantas articulaciones. No es Spider-Man. Y acá Talos está en sus casi seis pulgadas y media. La figura viene acá con una de las piernas del Hydra Stomper. La figura trae un par de manos extras. Que es cuando está convertido. Está en su forma original. Y trae la otra cabeza. Que en verdad también está bien detallada. Me gusta mucho lo que han hecho acá con Talos en su forma original. En su forma alien. Se ve muy chévere. Entonces vamos a ponerle esta cabeza. Y acá tenemos a Talos. Y wow, una vez más digo que me ha sorprendido mucho lo que han hecho ahí con el esculpido del rostro. Pero se ve muy muy bien. Yo sé que con Nick Fury sí nos han mandado ahí un par de accesorios. Pero creo que acá Talos se merecía también una pistolita. Entonces esta figura vale la pena. Yo creo que depende si es que quieres completar al Hydra Stomper. Si eres fan del personaje. Y obviamente si eres fan del show. Si te gustó la serie Secret Invasion en Disney+. Por supuesto. Si no, de repente lo puedes esquipear. Esquipear. Y antes de pasar a la siguiente figura. Quería mostrar acá a Talos. Al lado de Everest Ross. Al lado de Bilbo. Y yo sé que no son exactamente el mismo molde. Es parecido ahí el esculpido del cuerpo. Pero igual los quería mostrar juntos. Entonces ahora vamos a pasar acá a Agatha Harness. Del show WandaVision. Uno de mis shows favoritos de Disney+. En mi humilde opinión. El mejor. Y esta es otra figura que también está de relleno. Hay para completar. O mejor dicho. Nos mandan las partes para completar. Al Hydra Stomper. Y obviamente que si eres fan de WandaVision. Y te gustó mucho el show. Y la quieres poner al lado de Wanda y de Vision. La necesitas. La necesitas. Pero no sé. Acá está la figura. Y me parece que el esculpido del rostro. Se parece a la actriz Katherine Hamm. Un poco. Dependiendo del ángulo. Me parece que ese rostro. Esa sonrisa. Esa expresión. Está un poco goofy. Como se diría en inglés. No sé. Como digo. Dependiendo del ángulo. O de repente lo han hecho a propósito. Ahí para que se vea más como una bruja. Pero sí tiene bonitos detalles. Ahí le han hecho una nariz. Más o menos grande. Y me gusta lo que han hecho con los ojos. El cabello por supuesto también está. Bien bien detallado. Y su traje también se ve bien. Ahí creo que tiene bonita pintura. Hay detalles. Hay relieve. Hay textura. Por acá atrás también vemos. Hay bastantes detalles con relieve. Textura. Vemos diferentes tonos de colores. Es como si fueran sombras. Me gusta lo que han hecho también. Ahí en las manos. Esas pinturas con los dedos negros. Ahí cuando está haciendo los hechizos. Eso sí creo que el traje. Va a impedir bastante movimiento. De la figura. Ahí todo esto. Obviamente que no permite que mueva las piernas muy bien. Podemos mover ahí la cintura. Acá también se puede mover el brazo. Simplemente podemos hacer este movimiento. Bueno. Estaría mejor que te compres una estatua. Y acá Agatha está en sus casi 6 pulgadas. Y otra cosa que me fastidia también es la falta de accesorios para la figura. Por lo menos nos hubieran mandado ahí su libro ahí de maldiciones de hechizos. Aunque ya sé que Wanda, la nueva figura que ha salido de Wanda, está viniendo con el libro, creo, ¿cómo se llama? El Darkhold. Pero bueno. Esta figura solo viene con las partes para completar acá al Hydra Stomper. Acá nos trae su jetpack y las cabezas Steve Rogers, como lo vimos en What If. Entonces, como digo, esta es otra figura de relleno. Simplemente se la recomiendo a los fans, fans del show WandaVision. Y por supuesto, si quieres completar al Hydra Stomper. Bueno, déjeme traer acá a Wanda para que las puedan ver juntas. Yo creo que este personaje debería ser un poquito más alto. ¿O están del mismo tamaño? Ya no me acuerdo. Pero bueno, ahí las pueden ver juntas. Y entonces ahora acá tenemos a Yelena Velova. Y la figura se ve bien, ¿ah? Creo que tiene buenas proporciones. Y una vez más, lo que me llama la atención y lo que me gusta más es el esculpido del rostro. Se parece bastante a la actriz Florence Pugh. Y miren ahí los detalles en la nariz, los labios, los ojos. Buen trabajo ha hecho la gente de Marvel Legends y Hasbro con esta figura. Miren acá también su cabello, las trenzas. También bonitos detalles con bonita pintura. El diseño del traje es sencillo. Es ese diseño clásico, traje negro de superhéroe o de vigilante. Y tiene algunos detalles interesantes. Acá, por ejemplo, esas líneas. Y acá en esta parte tenemos textura, relieve. Acá en las botas también tiene ahí algunos detallitos. Acá en la rodilla tiene esos pads. Al igual que acá en los codos. Ahí lo pueden ver bien. Tiene ese detalle también acá en las muñecas. Los guantes también están bien detallados. Acá en la espalda también el traje tiene bastante relieve, textura. Esta figura sí, está muy chévere. A ver, la vamos a medir. Y también acá Yelena está en sus casi 6 pulgadas exactas. Esta figura, por el tipo de personaje que es, sí necesita moverse bien. A ver, ahí la cabeza, para adelante, para atrás. De repente va a fastidiar un poco acá la trenza. No tiene articulación mariposa. Tampoco tiene doble articulación en los codos. A ver, las manos giran ahí muy bien. Para los costados. Acá el pecho. Ahí se mueve muy bien. La cintura, no hay articulación. Las piernas se pueden abrir. A ver, para adelante, para atrás. Ahí más o menos. Articulación en el muslo. Doble articulación en las rodillas. La bota no se mueve. Ahí los pies, sí se mueven bien. Ahí pueden girar, más o menos. Y acá Yelena sí viene con un par de manos extras. Ahí haciendo puños. Y también trae acá sus bastones, sus varas. Ahí para agarrarte a palazos. Muy bien. Que sí tienen ahí algunos detalles con relieve, con textura. Y esta figura nos trae ahí el cuerpo del Hydra Stomper. Y ahora acá le hemos cambiado de manos. Y la tenemos ahí con las manos haciendo puños. Lista para pelear con Kate Bishop. Y acá una vez más le hemos puesto sus otras manos. Y la tenemos ahí con sus bastones, con sus varas. Y también se ve una varas de esta manera. Yo creo que sí, sí te recomiendo esta figura. Me ha gustado mucho. Creo que está bien, bien chévere. Y ahora acá la tenemos al lado de mi única otra versión de Black Widow de Scarlett Johansson. Ya quiero que llegue esa nueva versión que han anunciado. Esa sí se ve increíble. Creo que es la versión de Capitán América Winter Soldier. Y se ve increíble. Pero por ahora solo tengo esta y me gusta mucho también. Y ahí las tenemos juntas. Y ahora acá tenemos a Nick Fury. La versión del show Secret Invasion. En la figura se ve bien. Me gusta también. Buenas proporciones. Buen esculpido del rostro. Una cosa que no estaba seguro era así. Podemos sacar. Ahí el Beanie. También le dicen así. Y a ver ese esculpido. Sí, como que parece que está un poco delgada la cabeza. O muy larga. Dependiendo del ángulo. No, sí. Sí me gusta. Sí me gusta. Ahí el esculpido del rostro. Ahí los detalles. En la cicatriz en el ojo. Los detalles en la barba. Buen esculpido. Buen trabajo han hecho la gente de Hasbro y Marvel Legends. Me gustan los detalles que tiene acá su Winter Coat. Los botones. Todo eso. Ahí un poquito de arrugas. Pero al mismo tiempo este es el problema más grande. Porque va a impedir el movimiento de esta figura. Acá en los brazos sí no nos va a dar ningún problema de movimiento. El único problema sería acá el torso y la cintura. Podríamos sacar este Winter Coat definitivamente. Pero así es como lo vemos en el show. Así es el diseño de este personaje. Yo creo que si Marvel Legends hubiera querido nos hubiera mandado el coat abierto. Pero así no lo vimos mucho al personaje en el show. Entonces como dije acá este Nick Fury. Sí tiene buenas proporciones. Y de tamaño está ahí en sus 6 pulgadas y media. ¿Y qué nos trae esta figura? Nos trae la pierna del Hyder Stomper. Nos trae un par de pistolitas. Hay una con su silenciador. Y también están bien detalladas. Nos mandan ahí un par de efectos. Acá de cuando estás disparando. Y esta de acá creo que está de moda ahora últimamente. Nos están mandando esto que vendría a ser como el humo. Un efecto de humo si no me equivoco. También se agradece. Detalle interesante. Entonces acá lo tenemos. Con su pistola. Con el silenciador. Como todo espía que es. Y con el efecto del humo. Se ve muy chévere de esta manera. A mí me ha gustado mucho esta figura. Yo creo que sí te la recomiendo. Especialmente si eres fan de Nick Fury. Si eres fan de Samuel Jackson. Ahora vamos a ponerles otra pistola. A ver qué tal queda. Y ahora acá le hemos puesto otra pistola. Con el efecto que está disparando. Y sí. También se ve. Se ve muy bien acá. Nick Fury Samuel Jackson. Todo un badass. Se ve como un cool spy. Un espía cool. Ahí con su eye patch. Su winter coat. Su tremenda pistola. Sí está muy chévere esta figura. Yo creo que sí te la recomiendo. Entonces ahora déjeme traer. Acá mi otra versión. De Nick Fury. La versión de la película Avengers de 2012. Y esta es la versión de S.H. Figuarts. Y como pueden ver acá. Ha sufrido un accidente. Mi perro mordió ahí su pie. Pero no importa. Ya le conseguiremos otro. De repente uno costumizado. Y como figura de S.H. Figuarts. Es un poquito más baja en escala. Que las Marvel Legends. Pero igual también se ve. Increíble ahí. En su versión clásica. Mejor dicho. Sí. Es la versión clásica. Que conocemos de Nick Fury. Y por supuesto. Como lo vimos en la película de Avengers. Entonces ahora acá tenemos a Goliath. A Goliath. Y voy a empezar con el problema que tengo con esta figura. Como pueden ver. Lo único que trae. Son acá. El brazo. Y uno de los puños. Del Hydra Stomper. No trae ningún accesorio. Para el personaje. Entonces mi problema es. ¿Por qué nos mandan esta mano? Ahí para agarrar un accesorio. Debieron haber mandado otra mano ahí. Haciendo puños. Y así se vería increíble. Pero como dije. Ese es mi único problema con la figura. Creo que se ve increíble. En proporciones. En diseño del personaje. En pintura. En detallitos. En todo el traje. Miren ahí las botas. Acá vemos relieve. Textura. Al igual que en los pantalones. Miren acá en su correa. Que también tiene detalles. Ahí está su símbolo. Goliath. Golayas. Toda esta parte en azul. Hay bastante textura. Relieve. Acá vemos una bonita pintura plateada. Y como digo. Bastante textura y relieve. En todo el traje. El casco también está bien detallado. Y me gusta ese detalle. Que podemos ver ahí los ojos. Eso se ve increíble. Este Goliath. Está en sus casi 6 pulgadas y media. Y qué tal se mueve. A ver la cabeza. Ahí muy bien. No tiene articulación mariposa. Pero sí tenemos articulación acá. Doble articulación en los codos. Ahí podemos mover las manos. Acá el pecho. Sí se mueve para adelante y para atrás. La cintura también. Ahí lo podemos abrir de piernas. Para adelante y para atrás. Muy bien. Tenemos articulación acá en el muslo. Doble articulación en la rodilla. Y el pie también se mueve bien. Y bueno. Ya les enseñé lo que trae la figura. Son las partes para formar al Hydra Stomper. Entonces lo que voy a hacer ahora. Voy a traer acá a Ant-Man. Que creo que es prácticamente también el mismo molde. Y esta es una de las primeras versiones de Ant-Man. Esta es una de mis figuras favoritas de Marvel Legends. Creo que también tiene unas proporciones increíbles. Al igual que este Goliath. Y bueno. Sí. Los quería poner juntos. Ahí mostrarlos juntos. Yo creo que Ant-Man está un poquito más alto. No. Están del mismo tamaño. Y déjenme traer acá. A esta versión nueva. De Ant-Man. De la última película de Quantum Mania. Y bueno. También quería mostrar estas figuras juntas. Entonces ahora. El plato fuerte de la noche. Warrior Gamora. Como la vimos en el show. De What If. Y voy a empezar con lo que no me gusta. No me gusta mucho. La pintura dorada que escogieron. Para esta figura. Se ve muy muy opaca. En mi opinión. Y también creo que en el esculpido del rojo. El rostro la han hecho muy cachetona. Y no me acuerdo si en el show. Se veía de esta manera. Pero como que eso me fastidia un poco. Aparte de eso. Creo que el diseño del personaje. Es increíble. Aunque no tiene muchos detalles. Simplemente ahí tiene. Algunos diseños con relieve. Como pueden apreciar acá. En prácticamente. Toda la armadura. Aunque no me gusta mucho. Lo que han hecho con el esculpido del rostro. Me gusta ahí los diseños que tienen color blanco. También me gusta lo que han hecho ahí con los ojos. El cabello también está bien detallado. Hay diferentes tonos. Hay sombras. Y acá Gamora. Está en sus seis pulgadas y media. Y uy. Acá estoy notando. Hay unas fallitas en mi figura. Uy. Uy. Sí. Qué feo se ve esto de acá. No sé qué ha pasado ahí. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? De repente ahí. La pinto. La costumizo. Le hago. Le doy una pintura. Una mejor pintura dorada. Una pintura que yo esté. Más contento. Pero bueno. Una de las mejores cosas de esta figura. Es su tremendo accesorio. Su espada. Double blade sword. También está bien detallada. Me gusta ahí como brilla con la luz. Miren ahí todo eso. El mango también tiene relieve. Textura. Esta arma se ve increíble. Increíble. La figura también viene por supuesto con el brazo y una de las manos para el Hydra Stomper. Entonces vamos a ponerle a Gamora su tremenda espada. Y guau. Qué belleza. Así se ve. Increíble. Se ve toda una varaz. Y si te voy a recomendar una sola figura de esta wave. Yo creo que es Gamora definitivamente. Y bueno. Acá quería traer a mi otra versión de Gamora. De los guardianes de la galaxia. La figura es un poco más pequeña. Yo creo ahí los tacos. La armadura. Esta figura necesita ser más grande. Pero definitivamente el esculpido de este rostro sí es increíble. Sí se parece ahí a Zoe Saldaña. Y por un momento pensé cambiarles de cabeza a ver qué tal queda. Pero los colores verdes son distintos. Lamentablemente. Pero bueno. Entonces ahora. Acá tenemos todas las partes para armar al Hydra Stomper. Entonces hagamos eso. Y entonces acá tenemos al Hydra Stomper. Y la figura se ve muy chévere. Me gusta lo que han hecho con la pintura. El diseño. Las proporciones. Y en sí pensé que la figura era más grande. Solo está ahí en sus 7 pulgadas. Casi 7 pulgadas y media. Comparado con el otro Hydra Stomper. Que está en sus casi 9 pulgadas. Pero ya lo vamos a poner juntos. Entonces sí. Como dije. Me gustan los detalles. Y la pintura. De este figurón. Que sí. Está bonito. Está bonito. Miren ahí todos los detalles. Miren ahí las manos. Relieve textura. Acá su jetpack. También está bien detallado. Se ve muy chévere. Miren todo esto. La cabeza también ahí. No, sí. Está muy muy bacana. Entonces lo que voy a hacer ahora. Es cambiarle de cabeza. Y ponerle sus otras manos. Y entonces acá tenemos al Hydra Stomper. Con la cabeza de Steve Rogers. Y le hemos cambiado de manos. Le hemos puesto ahí sus puños. Y ahora me estoy dando cuenta. Por qué la figura es tan pequeña. Es para que se vea mejores proporciones. Con la cabeza. Si esta figura tuviera el cuerpo de 9 pulgadas. La cabeza de Steve Rogers. Se vería demasiado pequeña. No iría bien con el cuerpo grandote de 9 pulgadas. Entonces de esta manera hacen que se vea a mejores proporciones. Entonces ahora acá vamos a traer acá Capitán Carter. Peggy Carter. Y acá están las versiones de como los vimos en el show de What If. Y se ven muy muy chéveres juntos. Y entonces ahora acá tenemos a mi otra versión del Hydra Stomper. Y la mayor diferencia obviamente es en colores. Y en el tamaño. Yo creo que me quedo con los colores de esta nueva versión del Hydra Stomper. Pero con el tamaño de la versión antigua. Entonces como dije necesitamos un Kingpin en esta Wave. Y como no conseguí la versión del show Hawkeye. Vamos a abrir acá esta versión retrocarded de la serie animada. Y entonces acá tenemos a este Kingpin. La versión de la serie animada. La versión retrocarded. Y se ve increíble. Está grandote. Está en sus casi casi 8 pulgadas. Y por supuesto que se ve mucho mejor que la versión del show Hawkeye. Lo siento mucho Vincent D'Onofrio. Me caes muy bien. Eres un buen actor. Pero esta figura es mejor que la versión de tu figura. Miren ahí el esculpido de ese rostro. Ahí está bien detallado. Bonita pintura. Ahí tiene un ojo morado. Ahí las manos. Miren ahí su anillo. Miren ahí los detalles. Acá podemos abrir un poco el jacket. Miren ahí su traje. Hay algunos detalles ahí. Miren sus zapatos. Hay relieve, textura ahí. Sí, esta figura está increíble. Entonces le voy a poner ahí su otra cabeza y su accesorio. Hagamos eso. Entonces acá tenemos a Kingpin. Le hemos cambiado de cabeza. Y ahí está un poco serio. No tiene ningunos moretones. Y también está bien, bien detallado. Esta figura también trae ahí su bastón. Se ve muy chévere. Ahí también está bien detallado. Bonita pintura. Y sí, muy, muy contento de que finalmente puede abrir a este Kingpin. Y qué mejor que en esta ocasión que tuvo que reemplazar a la versión que no conseguí. Y especialmente no la conseguí también porque no venía con partes para completar al Hydra Stomper. Entonces acá tenemos a estas figuras de Marvel Legends. La nueva wave de figuras de los shows de Disney+. ¿Y estas figuras valen la pena? ¿Te las recomiendo? Bueno, mi respuesta sincera es solo algunas. Definitivamente las mejores son Gamorra y Goliath. Estas dos sí te las recomiendo al 100%. Especialmente si te gustó, si eres fan del show What If. Las otras dos que también me gustaron bastantes fue Nick Fury y Yelena. Creo que tienen buenas proporciones, buenos accesorios, buenos detalles. Y el resto de las figuras yo creo que ya depende de ti. Si es que quieres completar al Hydra Stomper, las necesitas. El Hydra Stomper sí está muy, muy chévere en mi opinión. Me gustaría que sea un poco más grande, pero tiene sentido. La razón por la cual está un poco pequeño en escala es para que se vea mejor con la cabeza de Steve Rogers. Y definitivamente que te recomiendo esta versión del Kingpin. Se ve grandote, imponente, está bien detallado. Lo necesitas en tu colección si eres fan de Spider-Man. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.